de la ciudad de la ciudad de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Argentina vive su peor momento económico en este dos mil veinticuatro. En el primer trimestre de este año, el desempleo creció siete punto siete por ciento, en tanto que el Producto Interno Bruto, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos Argentino, ha decaído un cinco punto uno por ciento. Por esta razón, el periódico La Nación señala que hay una caída drástica del consumo y de la producción industrial en este país hermano. Mientras tanto, su presidente, el señor Javier Milei, quien se jacta de haber realizado el mayor ajuste económico en la humanidad, se alista para participar en la conferencia de acción política conservadora, que se realizará en nuestra capital mexicana, el próximo veinticuatro de este mes de agosto. En este foro, el señor Milei hará un llamado a los líderes conservadores de ultraderecha del mundo entero, para que salgan en defensa de lo que le llama la libertad económica de América Latina. Y en qué basa su llamado? En tres elementos fundamentales. Uno, el reducir la participación del Estado, es decir, que los gobiernos nacionales de cada país hermano de América Latina, ya no generen empresas públicas, ya no inviertan en obras que beneficien a la población nacional, y también en la defensa, dice él, inquebrantable de las libertades individuales. Y por otro lado, también, él señala luchar por una libertad de mercado, una libertad de mercado que yo puedo decirle, dejó de existir una vez que los monopolios se apoderaron del desarrollo económico internacional. El señor Javier Milei, vamos, un neoliberal a ultranza, un ultra neoliberal, vendrá pues a ponerse en consonancia con los neoliberales del mundo entero. Señores y señoras, yo quiero terminar esta videocolumna con las palabras de este cantautor, José de Molina, quizá usted lo recuerde. Este no es un bailecito, esto es una lucha de clases, un lenguaje que por cierto ha quedado olvidado por quienes se dicen de izquierda. Preparémonos entonces para la batalla que continúa y que es una batalla histórica. Yo soy su amigo y compañero Adrián García Enríquez, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a través de esta videocolumna. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó Música. 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 Música.